Llegamos a la mesa de diálogos sin rencores ni arrogancias. Se trata del primer pronunciamiento de la guerrilla tras el anuncio del inicio de diálogos de paz con el gobierno colombiano en busca de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto que vive la nación desde hace más de 50 años. El mensaje es claro, corto y contundente. Al parecer, el líder del grupo subversivo no quiso dejar espacio para reclamos ni interpretaciones. Sin rencores ni arrogancias. Además, un grupo de rap de la guerrilla de las FARC musicalizó el mensaje. Los subversivos que cantaron con este pegajoso ritmo hacen referencia a los temas que se tratarán en la mesa de diálogo. Por otra parte, el comandante del ejército colombiano reiteró la disposición de acompañar los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Somos conscientes de la trascendencia histórica de este momento que estamos viviendo, el cual lo estamos afrontando con mucha dignidad, con mucho honor. Por su parte, el Papa Benedicto XVI, desde el Vaticano, dio su bendición al inicio de las conversaciones. Silra Traslaviña, Gama Noticias.